Y la cumbia se baila así, te lo dice el Gorda Luis ¿Por qué no te besé en el alma cuando aún podía? ¿Por qué no te abracé a la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía Y yo que no sabía el daño que me hacía ¿Cómo es que nunca me fijé que ya no sonreías? Y que antes de apagar la luz ya nada me decías Que aquel amor se te escapó, que había llegado el día Que ya no me sentías, que ya ni te dolía Me dediqué a perderte y me ausenté en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte y me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces, que cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte Y entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte ¿Por qué no te llené de mí? Cuando aún había tiempo ¿Por qué no pude comprender lo que hasta ahora entiendo? Que fuiste todo para mí y que yo estaba ciego Que dejé para luego este maldito ego Como es que nunca me fijé que ya no sonreías Y que antes de apagar la luz ya nada me decías Que aquel amor se te escapó, que había llegado el día Que ya no me sentías, que ya ni te dolía Me dediqué a perderte Y me ausenté en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me encerró en mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Que cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte Y entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte